Bueno chicas, otra vez voy a mirar casas y otra vez, que eso es lo que ando viendo haciendo estos días, por eso ven que no le graban muchas cosas diferentes como les he dicho y, pero esta vez es diferente les cuento, porque esta vez voy a mirar una casa que me gusta, me gustó claro, como para ir arreglándola poco a poco más a mi gusto y todo eso, quizá ampliarla más y todo, pero quiero ir a chequearla de nuevo a ver si en realidad todo lo que tengo en mi mente es verdad, tengo que darle otra vez como un tour a chequearla nuevamente, así que hice otra cita otra vez para volverla a mirar y me sentí un poquito más segura a ver si es la que la quiero y a ver si la podemos negociar, porque a veces quizás yo la quiero, pero quizás los dueños no entran en el negocio conmigo, en el precio y todas esas cosas en fin, les cuento, miren como está mis sueñas, ya mis sueñas están hechas un desastre, miren esto, no he podido, no tengo tiempo de nada chicas estos días, no tengo tiempo, todo es lo mío, como les platicé en el video anterior, estoy vendiendo todo en mi país, bueno de hecho ya se vendió hasta ayer es muy poquito lo que quedaba de hecho accesorios, accesorios de la casa, pero enciendo muebles y todas esas cosas ya todo eso se vendió, gracias a Dios, fue así, es increíble, o sea ni bien lo puse cuando lo vendí todo todo, 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 ni me imaginé que iba a ser tan rápido así, oh my god, en serio ojalá y así se venda rápido también la casa en fin así que cuando yo vaya, si me toca ir antes de que me de la casa, en la casa a mí ustedes van a ver un desastre, ya no voy a tener nada, de hecho yo creo que hasta voy a dormir un coche en el suelo porque obviamente no me voy a rentar una cabaña ni nada de eso para tener mi propia casa aunque duerme en el suelo, pues ahí me va a tocar pues me voy ahora porque ya me estoy esperando rápido, también tengo que pasar a hubo una persona que me compraron cosas y ellos me lo compraron y me lo van a pagar aquí, está en mi país, es una amiga que estudiaba conmigo en la escuela y entonces por el dinero me lo van a entregar aquí, o sea que está mucho mejor todavía esa parte ahí porque así no tengo que cambiar de pesos dominicanos a dólares, o sea que definitivamente me lo van a pasar en dólares directamente esa parte de dinero así que buenísimo por esa parte, bueno, bueno, bueno y bueno, pues me voy chicas, vámonos, me voy atrás de mis sueños, así ando todos estos días atrás de mis sueños yo no paro chicas, yo no paro, cuando yo te trae algo yo no paro, yo le cargo encima estábamos viendo a esta chica, miren que se... ya la vimos por dentro en realidad ya no pude grabar porque ahí está no dueño y me da cosas pero se ve bonita, muy bonita por dentro, está nueva también y tiene bastantísimo espacio atrás vamos a comer algo aquí chicas porque la verdad ya es tarde y hace mucha hambre ya son las 3 de la tarde y no he comido nada miren aquí chicas a comprar esto déjenme mostrarles primero que se lo compro para las niñas esto es muy bueno para... yo también lo uso de vez en cuando salí a caminar un poquito a los veo por aquí porque hace como dos días que no los sacaba como estaba ocupadito no los sacaba a pasear y miren estoy de verano que rico miren estoy... no tengo nada de suero ya o sea, está caliente el verano está aquí que emoción que emoción, que emoción que emoción, no lo puedo creer me estoy quedando parado y rey anda por ahí que ya ustedes saben que se me quiere llevar corriendo está bien bonito por aquí, miren ahí van los bebos los bebos, los bebos, los bebos vengan a caminar uy, que lindo miren mi dos bebos miro machos miren, por aquí hay unas mansiones miren unas mansiones oh my god y no le mostré esta de acá de al lado pero miren esta por allá atrás, miren se ven oh my god se los juro se los juro que esto es increíble miren allá me encanta caminar aquí miren chicas, voy a tratar de secarle la cámara ahí hay unos periquitos en ese pino hay un hay unos periquitos en ese espérenme que lo voy a aclarar espérenme wow espérenme que párame que Max me está muriendo pero yo quiero que lo capten porque hay unos periquitos ahí adentro oh, ya lo están viendo mirenlo ahí, mirenlo ahí si están viendo déjenme secárselo más miren ese unidito que tienen ahí vean miren los ayudos me están moviendo son pericos chicas miren, no son no son sigas oh, cállate mi amor no son oh, no son wow, he encontrado perico me lo quiero llevar a mi casa no sé cómo lo alcancé porque el pino está bien lejos y miren lo alcancé porque lo estaba escuchando miren lo voy a mostrar ahora lo lejos que está el pino está bien alto y miren lo logré a escuchar y lo pido por ella arriba jajajajaja vamos a entrar a la casita de ella vamos a entrar a la casa de los pericos vamos a entrar a la casa de los pericos oh, qué linda miren esta casa miren esta casa déjenme enfocarla de aquí por aquí yo soy vueltas locas miren oigan los pericos están diciendo el ruido miren en el pino que dejamos allá atrás en ese pino hay uno de casa de ellos que no se imagina cuánto vimos miren cuánta casa tan hermosa por aquí quiero vivir jajajaja me encantaría claro miren esta qué cosita más chiquita y más hermosa miren qué chiquita esa casa es grandísima miren cómo se ve eso oh my god, oh my god, oh my god, oh my god no es nada miren eso miren eso chica nada comparado con las casitas que yo ando mirando porque yo ando mirando casitas chiquitas jajajaja yo no tengo cuaito miren cómo hicieron ese pino se hicieron como que será eso pienso que será una rata o un elefante díganme ustedes díganme en los comentarios ustedes aquí abajo que ustedes ven porque yo veo unas ratas no sé qué será, déjenme ver ay si yo creo que es un elefante jajajaja yo de por allá ay si es un elefante oh porque aquí por el lado se ve como si fuera una rata miren pues de frente parece un elefante pero del lado parece una rata díganme ustedes a ver ok, voy a bañar los bebos que ya llegaron de pasear poner el agua caliente para mis bebos fábrica tibia si el macho es un cobarde el macho es un cobarde el macho es un cobarde se van a bañar para hacer cochino los dos son unos cochinitos el macho el macho el macho es un macho precioso voy a coger agua caliente voy a coger agua caliente miren, miren, miren ah ma hijo me está a cagando de puto en coca lo mamiguín miren este me estoy cobarde este es un cochino es un cochino ay pero que rico masaje mami le va a dar a él que rico masajito mami le va a dar a él Bebo, un masaje, yo tiene que pagarme, bebo, tiene que darme una propina, tiene que darme una propina a mami, señale la cara a ese cobarde, miren la cara de cobarde, asustado, que paso, si mami lo que te vas a poner guapo y lindo, tu vas a ver que es rico, tu te vas a sentir, porque paseaste, ahora vas a cenar rico, y se vas a dormir bien rico toda la noche. Pues estoy aquí terminándome ahora de arreglar el cabello, no se como acomodármelo, pero me lo terminé de arreglar, hace un calor hoy, que usted no se imagina, o sea, ustedes me vieron como salir para afuera, y ahora, me dio mas calor, aunque me acabé de bañar, pero, miren, tengo un desastre por aquí, tengo que acomodar todo eso ahí, porque voy a, quiero preparar un fondito ahora, con echarme mi cabello, para grabar, voy a grabar, una sorpresota, que a ustedes les va a encantar para el otro canal, pero, se viene una sorpresa grandísima, que no se pueden imaginar, eh, está chistoso, sabe que está chistoso, porque, le digo, ah, vieron cuando vimos todos esos periquitos arriba, en los árboles, ah, dice mi niña, cuando tú pongas perico, si tú pongas a poner perico, en el título, segurito que van a pensar, que, otra cosa, porque, ah, me dicen, no vayas a poner perico, porque la gente va a pensar que otra cosa, déjenme decirles que, hablando de perico, señores, se los juro, chicas, que yo, en mi vida, no he visto ningún tipo de droga, y he visto mucha noticia, cuando, presentan paquetes, creo que de, no sé, como un polvo blanco, pero, creo, yo creo que, no sé si es el perico que le dicen, o, ah, no, no sé qué será, pero, les cuento de esto, que, ahora, justo que hablando de ese tema, de perico, recuerdo que, hace años, me iba, eh, por Brooklyn, me iba a jugar con unas amigas, me íbamos a jugar a un villán, eso, eso es un diner, y, y, que era por Atlanti, es un diner, donde tú vas con tu familia, y tienen villán, y, y tienen, ah, o sea, tienen todo tipo de comidas ahí, y recuerdo que ahí había un chico, siempre, eh, que iba a jugar, y él le decían perico, y yo siempre me daba la curiosidad por preguntas que, por qué le decían perico, y resulta que él siempre estaba empericado, supuestamente estaba drogado, y era tan chistoso como jugaba, por qué, él agarraba el taco, o sea, él tenía el taco, y estaba mirando para otro lado, pero no me van a creer, cómo empujaba tan raro el taco del villán, y él metía las bolas, o sea, y hacía una, una horicota, una cosa así, porque, o sea, yo sé, o sea, para tú saber de, de algunas cositas así, como que tú oyes cosas de droga, no tiene que consumirla, sino que a veces tú oyes personas, y todas esas cosas, y, o sea, es tan feo, sería feo, o sea, sería, esas personas, me imagino, no sé, qué modo han de ser tan, una vida triste, o no sé, ay, no sé, no, no quiero ni hablar de tema, pero, ese chico, recuerdo que, y bueno, mis reinitas, voy a terminar de arreglarme, voy a retocarme un poquito mis caritas, oh, mis caritas, miren mis uñas, ya me las retiré, tengo un desastre con mis uñas, pero las voy a dejar así, ya, porque quiero como descansar, me siento como tan rica, así con mis manitas, así, no sé, siento como que las extrañaba, además como que puedo agarrar como más las cosas, más fácil, sin miedo de que me vaya a quebrar, o a lastimarme, me las voy a dejar un tiempo así, aparte, como ustedes ven que estoy haciendo muchas cosas últimamente, como que ando muy rápido, y como que, así me siento como más cómoda, me parece, me las voy a dejar así, y las voy a dejar porque quiero grabar este video, y es un video muy bueno, de verdad, en serio, a ustedes les va a encantar, o sea, te van a tener que ir a ver este video, porque les va a encantar, tengo demasiada sorpresa, pero grandísima para ustedes, que, oh my god, en serio, yo estoy más feliz que ustedes, así que voy a terminar de grabar rápido también, porque también tengo que ponerme a cocinar, la niña quiere que le haga un moro de habichuela negra, no sé si, alguna chica que tal de ustedes que me ven, no sé si saben lo que es moro, moro, nosotros decimos lo que es el arroz con habichuela dentro, puede ser moro de guandules, o puede ser moro, gandules, se le dicen los body crab, gandules, entonces, un moro de guandules, y, no, un moro de habichuela negra, puede ser moro de habichuelas rojas, o, ya, es un moro, eso es un moro, entonces voy a hacer eso, un moro, y le voy a hacer alita, porque a la niña le gustan mucho las alitas, a mí también, me gustan muchísimo las alitas, esa es una de las partes del pollo que más me gusta, yo sé que quizás tiene, el poquito de cuerito tiene, pero igual como siempre, yo como mucho vegetales, es ok, no hay ningún problema, así que, bueno, nos vemos mañana en el próximo video, les quiero mucho, bye!